¿Cómo vas a tu familia? Mi familia está compuesta con mi señora y mis tres hijas. ¿Dónde, en qué, en cuál de los asentamientos estabas? En el asentamiento Pellegrini. Ajá. Sí. ¿Cómo llegaste al asentamiento? Y, llegué porque, por una necesidad, porque no tenía donde vivir y... Entonces decidí irme al asentamiento y... para tener una casita. Vivieron tiempos complicados ahí adentro. Sí, muchas inundaciones. Tres veces bajé la casa, la volví a construir. Millones de cosas pasamos. Pero, gracias a Dios, hoy se dio el día y tenemos la casita digna. Bueno, ahora esto implica un nuevo desafío, ¿no? Vivir de otra forma. Sí, sí, sí. Ahora una nueva vida. Comienza una nueva vida ahora. Te vas a olvidar del mal tiempo, ¿no? Ah, sí, sí, mucho. Mucho, mucho. Bueno, ¿para qué? En verano era el calor, en invierno era el frío. En el frío. Y la lluvia, inundación y terremotos, temblores y debilitaban las paredes y todo. Cuando te dijeron que te iban a entregar la casa, ¿qué pensaste? No, una emoción muy grande. Cuando venía entrando al barrio, empecé a llorar de la entrada, nomás así de la emoción, veía las casas y estoy muy emocionado. Lo bueno que les tocó cerquita, no tenés que cambiar a los pibes de la escuela. Sí, sí, a una de mis hijas nomás que estaba medio retirada del colegio, así que bueno, pero igual lo mismo siguen yendo. Contame, ¿qué edad tienen tus chicos? Mi hija mayor tiene 13 años, la medio tiene 11 y la chicoca de 3 años. Bueno, a partir de ahora a ordenar la casa y a disfrutar esta noche. Sí, sí, a disfrutar esta noche, como tiene que ser. ¿Te imaginas durmiendo en una piecita segura, todo tranquilo? Sí, ya me imagino que va a ser eso. Muy lindo. Felicitaciones y a disfrutarla, ¿eh? Dele, muchísimas gracias. Hasta luego. ¡Gracias!